Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok Cuando llaman a la puerta y estás solo en casa Cariño, me voy a ir a comprar ¿A que te vas ya? Y recuerda, hasta que vuelvas no abres a nadie Que sí, mamá, que no habrá nadie, te lo juro Cierrate, ciérrate, ciérrate, ciérrate He escuchado un ruido Alguien está llamando a la puerta ¿Pero quién será? ¿Quién será? ¿Pero quién será? Tengo mucho miedo ¡Atrás, extraño! ¡Atrás, atrás! ¡Vuelve, dragón! ¿Pero qué haces? ¡Dame esto! ¿Qué eres tú, mamá? Lo siento Pues claro que soy tu madre Cuando tienes un amigo que siempre hace trampas Chavales, ¿hacemos unas cartas? ¡Venga, chavales! ¡Para arriba! Voy a dar el pal pelo, colega Es que vais a reventar Yo sí te voy a dar el pal pelo Voy a reventar La última vez que te di porque... ¿Qué haces, tío? ¡Oh, qué guantazo me he dado! Oye, que no ríes de mí Venga, va ¡Venga, va! ¡Vamos a jugar las cartas! Bueno, ¿qué? ¿Quién reparte? Pues nada, repartir Vale, repartido Madre mía de los que tengo, nene Oye, pero es que esto no termina Pero también está contra este cuello Esto está al revés También tengo un montón Vaya, pues a mí me queda una solo Así que he ganado Será tramposo Pero mira el tío A este le damos el pal pelo tramposo A caer tramposos ¿Qué he ganado yo? El baile de la victoria Eso no es mío, no es mío ¡A morir! Cuando nadie te quiere en San Valentín Pues nada, otra vez en San Valentín solo Nunca voy a encontrar el amor ¿Alguien ha dicho amor? ¡Yepa! ¿Uy, tú quién eres? ¿De quién soy yo? ¡Eres un genio! O sea, un genio no El dios del amor Entonces significa que tengo tres deseos Y dale con los deseos ¿Podría pedir un deseo? ¿Para que se enamore alguien de mí? A ver, técnicamente sí Lo que tengo que hacer es clavar esta flecha a ti Y después a la persona que quieras ¡Ponte ahí, ponte ahí! Vale, aquí estoy bien De lujo Lo que hace uno por amor ¿Qué daño me has hecho? Pero no te quejes Bueno, ¿y ahora qué? Ahora me dices el nombre de la afortunada Quiero que se enamore este el espósito de mí A ver, esa no Pues entonces Shakira Tampoco Ay, de verdad, ¿eh? Dame esas flechas Ay, que me lo des Que es muy peligroso Me da igual, dámelo Que es un objeto divino ¡Dámelo! Madre mía, que se enamoró del perro Bueno, dicen que en el amor no hay límites, ¿no? Cuando llevas la bolsa de la compra ¡Piño! Baja a ayudarme Ya bajo, ya bajo Ya estoy aquí, mama ¿Qué pasa? A ver, ¿qué hago? Coge las tú Que yo voy a hacer la comida Ten cuidado Que una bolsa lleva huevos ¿Y cómo lo rompan? Yo sé que te rompo los huevos Como pesa, como pesa, como pesa, como pesa Soy un dios No habrán sido los huevos No, 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 no Cuando no sabes si dejar el volumen alto o bajo Bueno, a ver qué peli vemos hoy Esta misma Uy, qué bajo está esto, ¿no? Tocará subir el volumen Así sí, así sí Baja, baja, baja Madre mía, me había dejado sordo Joder, ahora no escucho nada Otra vez va a subirlo Ahora sí Otra vez muy alto, muy alto, muy alto Como tenga que subir otra vez El volumen arriba Y otra vez abajo Me pego un tiro Cuando dejas el cartón vacío de la leche Pues de un día de trabajo duro me apetece leche A ver qué hay por aquí Oh, vaya Ven conmigo Vale, guardado Más tarde Vamos a ver Un egg Pues listo A ver lo que me han guiado estos Está vacío Estipado hijo, estás convocado Al juicio A partir de ahí te llegó una carta Pues sí, sí, sí que me ha llegado algo A ver quién es el primero Llevo yo el primero Que para algo soy el padre Hombre, cabrillo Primero levanta la mano y jura Lo juro Desembucha Haz tu hijo Hombre hijito Hola mamá Levantame la mano tú también Eh, lo juro Sé que has sido tú ¿Qué? Pero si no tienes pruebas Tengo testigos ¿Serás traidor? Lo siento mamá Sacarme de aquí por favor Tranquila hijo Algún día te sacaré de aquí ¿Ah sí? Eh no, 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 no Mal hijo, mal hijo Muy malo Cuando tienes que regar las plantas Escúchame hijo mío Que nos vamos a ir cinco días ¿Cinco días? Cinco días Vale, vale, vale Quiero que me ríes de las plantas Sí, sí, sí ¿Cómo se muera por no regarlas? Te mato Tengo aquí mamá La regaré A ver dónde está la manguera Ven con papá Madre mía Ahora tengo que desenredarlo Oye, he creado un río ¿Y ahora cómo la paro? Esto nunca falla Hidrochorro ¿Y ahora por qué no sale? Que te estoy pisando Ahora tendría que salir fuerte El torbellino Es la hora de activar el superchorro Ahora sí, ahora sí Acabado Más tarde Bueno, voy a ver la tele ¿Eso era una ballena? No le he apagado el agua ¿Y todo esto? ¿Eso son delfines? ¿Pero qué es esto? Cuando venga mi mamá Te voy a morir Cuando tu hermana es la favorita Ve a tomar el lobo un rato Toma pandeleta Pero bueno, ¿y esto? ¿Y lo que te queda? ¿Y esta que le ha dado ahora? ¿Pero y esto? Te falta la batalla final, cariño ¿Pero yo qué te he hecho ahora? Nacer Te voy a dar el golpe mortal, chico Esto por todo lo que me has hecho durante toda mi vida ¡Súper puño! ¡Oh! ¡Estoy harta ya! ¡Te pienso matar! ¡Oye, mamá! ¿Dónde ibas tú? Este demonio que no me dejan pa' ¿Pero qué dices? Si soy una santa Santa vas a ser tú del guantazo que te voy a dar ¡Así no le hables a tu hermano! ¡Ay, macho! Siempre igual Cuando no tiras la cadena del baño ¡Ay, baño, baño! ¿Dónde hay baño? ¡Madre mía que me estoy cagando! ¡Ay, Dios mío! Mejor fuera que dentro ¡Pues ya estoy! Minutos después ¡Por Dios! ¡Se va a cagar este por la mañana! Al día siguiente ¡Ay, qué susto me has dado, mamá! ¡Susto! Miedo tendrías que tener Por lo que me has dejado ahí ¡Ostras, la cadena! ¡Cadenas es lo que te voy a oponer ¡Del infierno que vas a pasar! ¡No, no, 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 no! Cuando desaparece la araña de tu casa ¡Uy, es una araña! ¡Y, yo qué hago ahora! ¡Ay, que ya no está! ¡Poner insensatos! ¡Fuerte! ¡A esto le llamo yo! ¡La fortaleza! ¡A ver si te lleves conmigo! ¡Ay, que viene, que viene! ¡Mama! ¡No se puede saber por qué está en todo el boludo por aquí! ¡Hay una araña en la habitación! ¡Una araña! ¡A ver! ¡Cuidado, mamá! ¡Esta cosa! ¿Has visto que no era para tanto hombre ser un bichito? ¡Pues sí! ¡Esta cosa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!